No soy quien quisiera Que aprendo y miento si digo que no lo siento Quisiera ser de otra manera De otra manera Ay, de otra manera Ando más fuera que dentro Ando más fuera que dentro Ando más fuera que dentro Y aunque adentro, afuera entiendo Quién soy en lo que veo Si el reflejo lo siento adentro Y así distierno Quién soy en lo que observo En lo que observo Ay, en lo que observo Yo quisiera hablar de piedras Sin ver las lanzaderas Hablar de las monedas Sin ecuaciones ni estrategias Quisiera hablar de armonía Sin oír que hay notas que no atinan Y hablar de las ideas Sin oír ombligos que se pelean Ya quisiera hablar de paz Sin saber que detrás se trama la guerra Quisiera hablar de un balón Sin aludir al opio de la población Ya quisiera yo Hablar de un mundo diferente Para ser así De otra manera No soy quien quisiera No soy quien quisiera No soy quien quisiera Aunque no entiendo Ser de otra manera Viendo lo que me rodea Ando más fuera que adentro Y aunque adentro afuera ardo Quién soy en lo que veo En lo que veo Ay, en lo que veo No soy indiferente No soy indiferente No soy indiferente Al que me toca y miento Si me aprendo el cuento Donde soy lo primero Soy quien soy Para cambiar quien soy Siendo con los demás Más que un solo yo Más que un solo yo Más que un solo yo Ya quisiera hablar del agua Sin tener que hablar de más Ya quisiera hablar de suerte Sin aludir a la conformidad Ya quisiera hablar de amarse Sin amor ni propiedad Ya quisiera hablar de amarse Sin aludir al vacío de mente Quisiera hablar del perdón Sin carcel ni religión Y hablar de organización Sin cúpulas ni protección Ya quisiera yo Hablar de un mundo diferente Para ser así De otra manera No sé quién quisiera No sé quién quisiera No sé quién quisiera Quien quisiera Quien quisiera Quien quisiera